Una empresa de construcción, mediante la preventa de inmuebles con liquidaciones de contado, supuestamente obtiene recursos para el financiamiento de construcciones. Además, una empresa de bienes raíces recibe préstamos de la empresa de construcción y pago de servicios de otras relacionadas. Pero no existen reportes de las operaciones ni registro de notarios, por lo que puede tratarse de una simulación de operaciones entre dichas empresas, para poder circular en la economía formal recursos de posible origen ilícito.